¿Cómo va eso chicos? Mi nombre es Naoki Cooper y bienvenidos aquí a... ¡Por fin! ¡Estoy completamente ilusionada! Final Fantasy VII Nuestra gran aventura por fin da la comienzo Como veis es la versión de PC que se puso hace poco Cuando se pensaba que... ¡Oh! ¡Van a sacar un remake! ¡No sé cuánto! No Solo sacaron así la versión de Final Fantasy VII para PC Y ya está No quisieron molestarse mucho De todos modos es un juego épico Creo que es uno de los mejores juegos de Final Fantasy de toda la historia Así que... Como me encanta Tenía que jugarlo y hacer un gameplay por muy largo que fuera Así que... Vamos a empezar esta gran aventura ¿Vale? Ajá Vale, bastante sencillo Mira que no me ha costado instalarlo ni nada Encontrarlo... etc Ya prácticamente me había rendido Pero... ¡Qué alegría! Por Dios ¡Oh! ¡Hola, chica! ¿Veis? Evidentemente no ha cambiado nada Remake no han hecho... Prácticamente nada por lo que estoy viendo No hay nada por lo que estoy viendo ¡Es que épica dentro! ¡Eh! ¡Final Fantasy VII! Por fin va a comenzar esto. Madre mía. Como sabéis, este gameplay está completamente delicado. Así que vamos a darle caña a esto. Pero bueno, vamos a parar aquí donde va a comenzar la fiesta. Sí, veo que en especial no han cambiado nada del juego. Bueno, aunque se vea con mejor resolución, en mi opinión. ¡Wiii! ¡Toma! Gordito de no hacer nada. ¡Hija! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, novatos! ¡Sígueme! Y al menos está en... ¡Esta mierda! ¡Uh! ¡Vale! Estaba localizando... Tuvo a correr. ¡Oh, shit! ¡Yeah! ¡Oh, qué recuerdos, por Dios! Aunque, debo reconocer que la resolución está algo mejor. Creo que he sido lo único que le han cambiado la resolución del juego, porque es más seguro. ¡Ataca! ¡Aaah! ¡Logro desbloqueado! ¡Primer combate! ¡Logro desbloqueado! ¡Primer combate! ¡Gracias! ¡Adiós! La música es también una de las mejores cosas del juego. ¿Qué pasa, tíos? Eh, no entres nada. Vale, ya hay de ti. ¡Ey! Tú eres uno de los miembros de Soldado, ¿no? No todos los días te encuentras con uno de ellos en un grupo como Avalancha. ¿En Soldado? ¿Pero no son el enemigo? ¿Qué anda haciendo con nosotros en Avalancha? Talma, Jessy, estuvo en Soldado. Los abandonó y ahora es uno de los nuestros. No me entende del nombre. ¡Oh! Ah, como se sabe siempre en Final Fantasy, en los antiguos al menos siempre podrías cambiarle el nombre original, pero... No creo que me hagan el nombre original, verdaderamente. No. No, no me merecería la pena, no. Vamos a dejar todo tal cual. Cloud. No me interesa. Cloud, ¿eh? Soy... Me da igual como os llaméis. En cuanto acabe este trabajo, me largo de aquí. ¡Ole! ¡Ay, hijo! ¿Qué diablos estáis haciendo? Ya os he dicho que jamás avancéis en grupo. Nuestro objetivo es el reactor Mako del Norte. Nos reuniremos en el puente que se haya enfrente. ¡Fotia! 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 Así que, ex, soldado, ¿eh? No me fío de ti. Vale, gracias. Vale. Pulsa el botón de dirección al mismo tiempo que el botón cancelar para escapar. Es bueno saberlo. ¡Suscríbete! ¡Fotia! 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 What's up! What's up! Mmm, yo soy mucho de explorar en este tipo de juegos y cosas así. Aunque es el principio de todo y digo que haya mucho en especial. Vamos a ver... ¿Vale? A ver, mira aquí No me acuerdo No me acuerdo de algunos Detalles al tener en cuenta ¿No vas a hablar algo? ¿O algo prefiero? Aseguraré la ruta de escapo Concéntrate en la misión Claude Santo dios, ¿realmente vamos a volar este gran horno? ¿Será digno de verse? No sé, sé que lo será A ver A ver, igual, sinceramente Ya Claude es uno de mis Persona que lo he visto sinceramente Seguro que vas a decir ahora A ver, que es loco, no sé cuánto Reconozco que estaba coladita por Claude Cuando era pequeña Tío, ¿es la primera vez que te enfrentas con un reactor? No A fin de cuentas estuve trabajando para Sinra Ya sabes El planeta rebosa con energía de mazo La gente la utiliza diariamente aquí Es la sangre vital de este planeta Pero Sinra no deja de chuparle la sangre con esas extrañas máquinas No necesito que me des una charla Démonos prisa Se acabó De ahora en adelante venís conmigo Y entra dentro de mí 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 ¡Pulsa el botón de allí! Vale ¿Por qué tiene la boca abierta? Ah, la resolución de estos puestos está mil veces mejor. Vamos a quedar las cosas tiradas. Y procuraré hacer los vídeos largos, sinceramente, porque al fin y al cabo es un RPG y se necesita mucho tiempo para pasarlo. Poco a poco los raptores agotarán toda la sangre vital y entonces será el fin. No es problema mío. El planeta está agonizando, Klaus. Lo único que me preocupa es terminar este trabajo antes de que Seguridad y los guardianes de robot vengan. Las expresiones volan más, se nota muchísimo más la expresividad de los personajes, mola. Aunque sigo preguntándome qué hacer el juego con la boca abierta y... ¡Oh! Vamos a ver. La verdad es que es lo único que he dejado en el mundo. Que es lo único que no puede ser, pero lo único que ha hecho es que no hagas un ataque más oscuro. ¡isco encendiendo! ¡Palo! ¡No! Esta música no me traerá recuerdos ni nada. ¡Fuck ya! La mejor música del mundo, por favor. Debería ponerla en mi móvil ahora que lo pienso. Para los whatsapps. Sería chulísimo escuchar ahí cada vez que me viene un whatsapp. Espera, ¿no había algo por aquí? ¿Algún concepto de...? Bueno, bien. Pues en toda la descripción, vale. ¡Yup! Usa el botón seleccionar situado delante de la escalera para la mar. Luego usa el botón de dirección para subir una. Vale. No es fácil. Y la verdad los controles son más sencillos de lo que me esperaba. No. ¿Lo ves? No. No estoy bien, no estoy bien. Estamos cerca ya. ¿Veis? De hecho hay un punto de guardado, pero algo es. Ya veréis. Bueno, evidentemente... evidentemente... Vamos a ir entonces. Ah... ¡Materia! Materia, recuperar. Hola. Cuando ponemos por los aires este lugar, no va a quedar más que un montón de chatarra. Cloud, tú fijas la bomba. ¿No deberías hacerlo tú? ¡Cállate y hazlo, idiota! Tengo que vigilar y asegurarme de que no lo estropees. ¿Lol? Bien. ¡Eda Flourish! Oh, sh... Cuidado. Es algo más que un reactor. ¿Qué sucede? Eh? ¿Qué sucede, Cloud? ¡Date prisa! Vale, lo siento. Vale, lo siento. ¿Qué? ¡Yo no he sido! Bueno, sí. Pero... Fue uno de estos terroristas que me convencieron. Mala suerte, aquí vienen. No lo vi. Oh, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti No sé lo que esto es verdad. Va a ser divertido. ¡No! No puedeasedes, luego đitzer Lopez. Como puede seguir,ily. No hay problema. Venga ya, recuerdo que llegabas a ser mas complicado. Nada, esto es que tiene historia. RAN! CLAP! Escorción? Espera. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Amigo, ya te hiciste en la tierra. Oh, oh, oh. Estás abajo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Diez minutos para la declaración! ¡Vamos a correr! ¡Oh, shit! ¡What the fuck are you doing?! ¡Corriendo! ¡Salgamos de aquí! ¡Quitando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso no es rapidez! ¡No sé cuándo subirías una escalera con tanta lentitud si te hubieras enterado de esto! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¿Te encuentras bien? ¡Mi pierna quedó atrapada! ¡Gracias! Y salta encima de mi fabulosamente con... No, 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 bueno... ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está? ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Venga! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Entendido, vale. ¡Vamos! 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 ¡No sé qué se ha dicho! ¡Vamos! Y eso, señores y señores, hemos sido nosotros. Terroristas. Somos terroristas. Esto mantendrá al planeta funcionando, al menos un poco más. Sí. Me parece convencido. De acuerdo, ahora todos a volver. ¡Oh! ¡Vamos que ardemos! ¡Pobre, gordito! ¡Venga, salgamos de aquí! Sigo pensando, ¿por qué demonios tiene esa cara? Cita en la estación del Sector 8, separaos y montad en el tren. ¡Eh, eh! Si es sobre el dinero, guárdalo hasta que regresemos al escondite ¡Qué leñe! Oh, me encanta Oh, qué mona Perdóname ¿Qué ha pasado? Nada, escucha No veo muchas flores por aquí Oh, esas ¿Te gustan? Solo cuestan un guil ¡Qué maja! Compro una, olvídalo Si vamos a comprar una Oh, gracias Aquí tienes La maja Ay, la mola Ay, de ver, me encanta Lo siento, es muy maja ¡Quita! En nada vamos a salir de aquí ¡Eh, vosotros! ¡Sí! Tal vez soy muy gruesa, no lo sé ¡Quita! ¡Puf! Lucha Es principalmente por Tener algo más de experiencia Pero si fue por mí, por patas Debería grabarme Alguna vez Para que veáis como demonios Estoy haciendo cada vez que gano Es demasiado cómico ¡Es él! ¡Puf! ¡Nunca! ¡Un maldito! ¡Un maldito! ¡Un maldito! No me cortó un pelo Me encanta pelear en este juego ¡Oh, shit! ¿Es una disinuvación, chicos? ¿Por qué? Que no lo acepto mucho Toma Y con un maldito ¡No! Cada vez que me pongo así Me recuerda a FIFA Por Dios Genial, ahora no se lo que puedo causar con esto Aquí No se puede ir más lejos No tengo tiempo para perderlo con vosotros, chicos Basta de murmurar Bye Adiós Sayonara, vaca Claude no ha aparecido Claude, me pregunto si lo han matado Por supuesto que no Claude A esa le gustó, le ha gustado Claude Dime, ¿crees que Claude Voy a luchar hasta el final por avalancha? ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de divino? Buah Si no vos fuerais todos una panda de inútiles Eh, jodido Evarret, ¿qué hay acerca del dinero? Ah, nada Perdona Ay ¿En serio? ¿Tonto? ¿Quién es? ¿Claude? 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 Parece que llego un poco tarde Tienes toda la razón LLEGAS TARDE Te presentas aquí como si no pasara nada Y nos matas Y nos matas la escena O sea, la verdad que sí ¿Cómo la hora? Segurito No me supone un gran problema Es lo que se lo hace siempre Maldición Tienes todo el mundo muy preocupado Y solo te preocupas por ti mismo Mal Estabais preocupados por mí ¿Qué? Voy a sacar tu dinero Está caliente What? Levantaos Nos marchamos Seguidme Eh, Claude Has estado fenomenal Lol Se encantó El pavo se quedó flipando O sea que Eh, Claude La próxima vez Lo haremos Muchísimo mejor Y como no La pava Ten cuidado Voy a cerrar esto Está flipada Por mi belleza Oh, Claude Tienes la cara Completamente negra ¿Sí? Ya está Oye Gracias por ayudarme Antes en el reactor Y eso Y eso evidentemente Le ha gustado La Buah La verdad Es que la expresión De Claude Es tal cual Me gusta Último tren Por eso Por eso Por eso odio Tomar el Último tren Que fastidio Eh, Claude Muy bien Está a punto de comenzar Y terminamos este episodio Lo siento, os habré fastidiado Un poquito ahí, ¿verdad? Este juego es increíble Es legendario Voy a decirlo de ese modo Me encanta y me entretiene mucho Volver a jugar con él Así que no os preocupéis porque Seguiré adelante y en el siguiente episodio Vamos a pasar más emociones Si me acuerdo muy bien De lo que pasaba después Un like, comentarios Todo es importante Y por supuesto Seguiré adelante con la historia Que usted lo que me cueste Así que Muchos besos Y pasad Grandes cosas Seguid como Chocobo, chicos ¡Va!